Muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a mi canal. Antes de comenzar de enseñar algunas novedades que he comprado de Mercadona, de alimentación, escucháis a mis hijos que están ahí jugando, de alimentación y de la perfumera de Mercadona tengo que deciros que ha habido un comentario de una suscriptora, no sé si es suscriptora o que ha pasado de largo y me ha escrito y luego se habrá ido, diciéndome dice madre mía que letanías eres hija, letanías y me puse yo que me está diciendo esta mujer, letanías, total que me metí en San Google para saber lo que significaba la palabra letanías o letanías algo así y bonía que es una oración a la virgen de no sé qué, que me así no digo que está diciendo esta mujer, total que se lo diga a mi esposo y me dice mi esposo o mi marido, que mi esposo no quiere que le diga mi esposo, mi marido, me dice Maika pues pregúntale qué es lo que quiere decirte, total que le puse un comentario también yo a la respuesta digo perdonáis pero no sé a qué te refieres, no sé lo que me estás diciendo. Pero ha habido otra suscriptora que me le ha respondido al comentario que yo he puesto que es lo que significaba otra persona y lo acabo de recibir ahora mismo en la aplicación de youtube y dice que no estaba muy bien escrito y que se refería a que soy muy lenta hablando. Bueno tengo que decir una cosa, yo no puedo hacer el vídeo hablando muy rápidamente ¿vale? Todos los que o todas las que me seguís desde el principio yo tengo una enfermedad que se llama bueno que se llama fibromialgia, es una enfermedad invisible, la tengo reconocida hace dos años y yo no puedo hablar tan rápida, estaré diciendo vosotras bueno y por qué que tiene que ver la fibromialgia para que hables tan lenta, sí, tiene que ver. La fibromialgia es un dolor crónico las 24 horas del día con dolor constante, hay veces que tengo los dolores desde la punta del pelo de mi cabello hasta la punta del dedo gordo del pie, dolores siempre como la comparsa, dolores, dolores, dolores tengo en el cuerpo y en el culo tengo flores. Bueno lo que estaba diciendo que no puedo hablar tan rápido porque al tener esta enfermedad invisible como yo la suelo llamar, esa enfermedad va también dirigida pues al cerebro ¿no? los dolores ¿no? al sistema nervioso central, entonces si yo hablo rápidamente se me traba la lengua y entonces digo palabras que yo misma digo que estoy diciendo, entonces tengo que estar pensando antes de decir las cosas y tengo que vocalizar muy bien porque se me mezclan las letras, las consonantes y todo lo demás. Aquellas personas que tienen esa enfermedad seguro, seguro que sabéis a qué me refiero, no puedo hablar tan rápido de verdad. Ha habido vídeos que he hablado tan rápido y he metido la pata y he hablado y he dicho cosas digo yo Maika no, vamos que parezco que estoy hablando en chino, entonces lo siento cariño mío no me acuerdo del nombre, pero si no te gusta porque a ver, a lo mejor te gustan mis vídeos, pero no te cansa mucho porque hablo muy lenta, es que yo soy así, soy así de lenta, pero es que tengo que estar pensando antes de decir las cosas y antes de hablarlas porque si no se me hace un nudo en la lengua y es lo que hay, si te gusta o no te gusta te queda, si no te quiere quedar pues no te quedes, pero como ha habido otras suscriptoras le ha dicho, bueno si no te gusta que hable tan lenta, pues dale a la ruedecita de arriba, donde pone ajustes y pone velocidad de reproducción normal por uno coma no sé qué, por dos no sé qué, por cero no sé cuánto, le das ahí y ya está, hombre a mí me gustaría que vieras mis vídeos con la reproducción normal, no me gusta que vea mis vídeos tan a la ligera, porque si no, para que voy a hacer los vídeos, para que me veas y hablando, no, no me gusta, porque no entiende, me gusta que se escuche mi voz, no, bueno, pues eso lo quería decirlo porque, claro, yo pensaba que era como, claro, cuando me metí en San Google y ponía oración a la Virgen de no sé qué, digo, esta mujer que me está diciendo, menos más que una muchacha, gracias cariño mío, creo que se llama Nati, gracias Nati por responderme a lo que, a lo de Letanías o Letanías, no sé, a eso porque me estaba comiéndome el coco, claro, vi en San Google lo que era esa palabra y digo yo, como es esta mujer que estoy diciendo las cosas, como si fuera una oración, bueno, a lo que iba, os voy a enseñar pues todas las novedades que hay de alimentación, del iplus, en imágenes y en fotos, todo lo que ha venido nuevo de neceser y cosas así y os dejo con eso, con esas imágenes, con los precios, para qué sirve todo lo demás y luego ya pues al finalizar este vídeo os voy a enseñar qué cosa cogí de toda esa novedad que ha venido en el Mercadona, así que os dejo con ese vídeo. Gracias. 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 Bueno, pues ya que habéis visto todas las novedades que ha ido sacando Mercadona, bueno pues yo me he cogido de alimentación las nuevas galletas, que es la segunda vez que la repito, la de cacahuete. Esto está… Qué rico está, esto está fresquito porque como ya hace bastante calor aquí en Cádiz, pues lo tengo que meter en el frigorífico. Engorda unas hartas, esto, además trae poquito. El lunes de esta semana, hoy estamos a sábado, mi mario y yo nos hartamos de comer estas galletas viendo la serie de hermanos. Y lo voy a abrir y de… Vamos a ver… Está… Mirad, ya cuando lo abres que huele a cacahuete puro, viene así. Y ahora tú lo muerdes. Mmm, qué bueno. Tiene una cremita, no me puede hablar con la boca llena, maica. Espérase. Mmm, ahora porque está fresquito, pero cuando está a temperatura ambiente, así normal, la cremita, es súper suave y tiene unos trozos de cacahuete súper gordos, pero gordo, gordo. Yo lo que hago es que me como todo lo de encima y me quedo con la galletita. La galletita no sabe nada, lo que sabe más es el relleno y el chocolate, pero esto está… Ay, qué bueno está esto… Mmm, qué bueno. Está bueno. No sé cuánto trae. Creo que trae 6. Esto uno al día no hace daño, de verdad. Está muy bueno esto. Se gordo un montón. Voy a cerrar. Cuando llegan los calores, el chocolate y eso lo meto en el frigo. Esto está delicioso. Cuando notas los trozos súper gordos de los cacahuetes, lo que pasa es que aquí en Cádiz nosotros no le hicimos cacahuetes, le hicimos avellanas. En las que son redonditas le hicimos avellanas de toro. Esto es muy bueno. Esto engorda una harta. Cuando esto engorda. ¡Uff! Esto engorda tela marinera. Madre mía mamáica. Ay, qué bueno. Y luego la galleta, como he dicho antes, no sabe absolutamente nada porque el sabor lo da lo que es la crema y el cacahuete en trocito y el chocolate. Está buenísimo. Bueno, mientras tanto, voy a dejar este trocito aquí. Me he comprado la nueva tableta de chocolate. He cogido dos de estraciatela. Además, son muy chiquitos. También lo metí en el frigo porque es que en mi cocina cuando cambia la hora, el sol me da por la parte de la cocina y se derrite todo allí. Debo tener las ventanas. Bueno, la persiana echada. Vamos a abrirlo. A por hacer un bikini, ya verás. Tengo un barrigón que ya me han dicho. Maika, ¿está esperando el tercero? Digo, no. Creo que era con chocolate negro. Un chocolate negro. No soy de chocolate negro. A ver, el relleno. Vamos a coger una onza. Una onzita. Tiene trocitos de chocolate. Está bueno. Sabanata. A estraciatela. Yo cada vez que llega el verano, en los cucuruchos de helado, siempre, siempre me pido el mismo sabor. Estraciatela. ¿Cómo pasa el chocolate negro? Yo creo que no le hubiera puesto el chocolate negro. Es que sabe mucho a chocolate negro. Señores Mercadona, la próxima vez saca este chocolate, pero que no sea chocolate negro. Es que ya me gusta el chocolate negro. Está bueno el relleno. Sabe mucho a chocolate negro y a mí el chocolate negro no me gusta. Esto lo voy a meter aquí. Esto se lo doy a mis hijos. Una onzita al día. Que siempre es bueno. Tener algo dulce. Mientras ganas de comerme otra galletita de cacahuete. Pero no, 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 no. Esto engorde. Mañana comeré otra. No, no, Maika. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues me he comprado el aceite solar este del 50 plus. Cuando viene un más aquí. Una cruz. Significa plus. Es un aceite óleo solar de absorción rápida. Y es resistente al agua. Es bifásico. Y es el clon, clonazo que ya lo dije anunciando el avance. Esperad, sé que tengo aquí un trozo de chocolate. No quiere salir. Ahí se ha quedado. Ahora me lavo los dientes. Lo que estaba diciendo es el clonazo de Isdín, que lo dije en el avance. Es exactamente el mismo, el mismo color, es bifásico y hace la misma función. Deciros, pues es un aceite como bien dice aquí. Es resistente al agua. Trae 200 mililitros y es aceite y agua. Porque, como sabéis, el aceite y el agua no se lleva entre sí. Entonces esto hay que agitarlo y deciros que ya está usado y me ha re que te encantado. Aquí está bien. Se vuelve de este color. Y además el pac allí es súper precioso. Es un color verde turquesa, azul turquesa. Tiene esta forma para que tú lo puedas coger bien cuando tú vayas a echártelo. Y además cuando se acabe lo voy a coger para una cosita que quiero hacer de limpieza. Le quitaré la pegatina. Y además el olor que desprende, que bien huele. Esto es una maravilla señores. A ver dónde me lo he hecho. Aquí. Que bien huele. Yo pensaba que me iba a dejar esto, aceite en el cuerpo. Que va, se absorbe enseguida. Y es que te hidrata un montón. Me daba, me daba miedo. Era de, digo, a jugar para que me pique el cuerpo. Porque como tengo la piel bastante seca. Y que va, mira, ya se la ha absorbido y deja la piel súper suave. Nada de pegajosidad. Y ya el olor ni os digo. Es que huele divino. Huele divino. Eso sí, cuando tú te vayas a aplicarte esto, te lo pones antes de vestirte. Y luego cuando se seque, te viste. Y deja una suavidad, un olor increíble. Increíble. Que bien huele. ¿Esto para el rostro? No, eh. Para el rostro no. El olor, ufff. Que huele, huele como, yo qué sé, me huele a una fruta tropical. Y ahora mismo no caigo. ¿Qué fruta es? Huele como a leche de coco o a coco en sí. Está mezclado. Es que me huele a coco. Huele a coco y a papaya. Está mezclado el olor. Me encanta. Y ya hoy mismo, día que estamos a 20 maica, y ya lo anuncié ayer en un vídeo, que hoy iba a salir toda la colección de Elysée Fleur. 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 No sé cómo se dice. De Monoi. La nueva colección. Os dije en ese último vídeo que me quedé con las ganas del glitter. El del año pasado era en formato de spray y era de color verde. Y el olor no olía a Monoi. No, no. A mí, a Monoi, a la flor de tiare no me olía. Pero me he cogido el glitter. Está fresquito. Lo he metido en el frigorífico. Porque a mí estas cositas me gusta meterlas en el frigo. Igual como esto. Para que esté fresquito, ¿no? Y hoy mismo lo he cogido el glitter corporal. Es de color dorado. No viene en formato de spray. Viene como tipo crema. Así. Y lo he usado en el Mercadona. Y deja un olor y una suavidad que me lo puse aquí. Mira. Todavía tiene un poquito de brillo. No se nota mucho. Y de verdad. Esto deja la piel con una hidratación espectacular. Mirad qué bonito el color. No soy de dorado. Ya lo sabéis. Pero es que la suavidad que deja en la piel. Y el olor que deja. Increíble. Se lo dije a mi perfumera. Mirce. Me atendió. Ella dice. Ya te lo lleva, ¿no? Digo. He sido la primera. Estaba en la caja todavía. No estaba en donde yo lo ponen. En la estantería. Estaba todavía en la caja. Digo. Vengo solamente por el glitter. Porque ya el gel. Ya. Es el mismo del año pasado. La colonia también. El texturizante capilar. No lo puedo usar. Porque mi dermatólogo me dijo. Que no puedo usar cosas en el cabello. Ni laca. Ni espuma. Que sea champú. Lo que es el champú para el cabello. Y listo. Hay un aceite que me he comprado. En la peluquería. Que me ha costado caro. Que es un aceite especial para el pelo. Y solamente eso. Para que le dé un poquito de brillo al cabello. Y estaba la mousse. También no la he cogido. Solamente me cogió esto. Y le dice mi perfumera. Este año el glitter es más bonito que el del año pasado. Y es verdad. Es más bonito. Y dice. Este año vamos a brillar. Y le digo a ella. Pues vamos a brillar antes de que llegue Navidad. Hasta rimó. Y se rima y todo. Bueno. Venga Maika. Enséñalo. Mirar. La textura. Ve ahí. Huele a la colonia. Y ahora. Tú lo extiendes. Así no se queda. Tienes que extenderlo. 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 Qué bien huele. Mirar el brillito que deja. Esto para las morenas que son muy, muy, muy morenas. Esperemos que este año me ponga morenita. Porque estoy más blanca que una pescailla. Aunque no me gusta. De verdad es que no me gusta que me den el sol. Porque el sol te envejece antes. Que madura. No sé. Pero me lo pondré para estas. Para las bodas. O para algún evento. A ver. Vamos a apagar la luz. A ver si se ve los brillitos dorados. Son unos brillitos muy, muy sutil. Voy a echarme otro poquito más. Para que se vea bien. Me lo voy a echar aquí. Para que lo vea ir bien. Está fresquito. Porque está metido en el frigorífico. Este no tiene tanta purpurina tan gorda. Esta es muy fina. Es que se deshace. Se deshace con el contacto calentito de tu piel. Y es súper fresquita. Se la mete en el frigorífico. Deja un tonito. Ay, qué lástima que no se note. Eso sí. Lavarse las manos. ¿Veis el brillito en mi mano? Lavarse las manos porque esto hay que lavarse las manos. ¿Veis el brillito de mi mano? Además, esto lo puede utilizar como iluminador. Vamos a cogerlo como iluminador. Maika. A ver. ¡Hala! ¡Ja, ja! Como iluminador. Uy, se me ha caído. Lo difumina muy bien y ya está. Perfecto. Mira para iluminarme. Mirar. Se queda la piel como más jugosita. ¿Veis? Venga. Vamos por el otro lado. A toquecito para que no te lleve la base de maquillaje. La nariz. Y mirar que también lo puedes utilizar como iluminador líquido para el rostro. Te deja una piel jugosita. Mirar el brillo. Y no tengo iluminador puesto. Porque esta mañana me fui súper rápida. Vamos a ponerlo aquí. A ver. Mirar los brillitos. Qué lástima que en cámara no se aprecie. Pero deja un brillito. Purpurina. No es purpurina. Es que es glitter. Bueno, glitter y purpurina es lo mismo Maika y A. Y además se absorbe enseguida. Y el olor. A tiare. A la flor de tiare. A la flor de tiare. Huele. Igual. Y tiene mezcla de olor a jazmín. Me encanta como huele. Tengo aquí la toalla. Y me voy a limpiar. Para no dejar esto todo brilloso. Y eso es todo. Esos son de las novedades que he cogido. Pues. De la nueva colección. Elisir. Flur. Fleur. Qué complicado el nombre. De Monoi. Que por cierto. Que dónde está el tapón Maika. Ha perdido el tapón. No sé dónde ha caído el tapón. Eso es todo chicos y chicas. Me ha encantado estas dos cositas. Y nada. Si hay algunas cositas que os he enseñado. De tanto de alimentos y todo eso. Pues. Si vosotros lo habéis probado. Lo siento. Debo verme el último. No. Bueno. El último no. El segundo. Pero ya no. Ya esto lo dejo para mañana. Para mi esposo. Y para el lunes. Para ver. La serie de hermanos. Que si os ha gustado. Pues nada. Pues dedito arriba. Me dais un super like. Y nos vemos muy pronto. En el próximo vídeo. Si quieren. Besitos desde Karen. Chaito. Mientras tanto. Me quedo aquí comiendo. Mi galletita de cacahuete. Para comer. ¡Berrana! Cuando se ha limitations. No. 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 Gracias.